Bueno, buenas tardes a todos. En principio quisiera agradecer a los organizadores, a Carlos y a Guille por estar aquí hoy con vosotros y en particular a Cristina, no sé por dónde anda, mi amiga que apuesta por mí para este tipo de aventuras. Cuando me propusieron participar en este evento, la verdad es que dije que sí, pero tengo que reconocer que es un día de TED. Entonces, cuando empecé a investigar sobre el tema y conocer un poquito más, me puse muy nerviosa y me pregunté a mí misma, yo, una investigadora inmersa en mi mundo, en la ciencia, que estoy acostumbrada en parte a hablar en congresos, pero de temas muy específicos de investigación, ¿realmente qué es lo que podría? Entonces, pensando en el tema que nos envuelve hoy, lo desconocido, pues me di cuenta que mi vida en sí tiene muchos puntos en común y os lo cuento. Soy bioquímica, estudié en la Universidad de Córdoba y realicé mi tesis doctoral sobre biología molecular de planta y en particular sobre la mejora de la planta de fresa. Durante todo este tiempo yo oía la importancia de realizar una estancia en el extranjero, fuera del laboratorio donde tú habías realizado la tesis, para algo como mejorar tu futuro y tener como un puesto más estable en la universidad o en cualquier otro sitio. Y era algo que no me obsesionaba, pero sí era algo que contemplaba y que yo sabía que debía y que tenía que hacer. En este punto es donde nació mi hija, Alejandra. Ya he oído que hay investigadores y científicos en la sala. Yo pregunto, ¿alguno tiene idea de lo que es el horario de un investigador o cómo se traza el día a día de un investigador? No tenemos tiempo definido. Hay etapas en las que puede salir como un horario estable por la tarde, pero hay otros días que pasan las noches en el horario. No tenemos corte entre fin de semana y entre semana. No tenemos días libres. En fin, si me está Alejandra escuchando, ahora streaming o viendo, no se enfade, pero sí es cierto que en aquel entonces mi objetivo o mi futuro a largo plazo se me desmoronó. Lo que tenía es que me quería dedicar a la investigación. Es mi pasión y es lo que me gusta. Algo pasó. Creo que estuve en el momento oportuno, en el sitio adecuado, y empecé a formar parte de lo que actualmente es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, en particular con el grupo de Nutrigenómica y Síndrome Metabólico. Por tanto, mi vida volvió a girar 180 grados. Pasé de trabajar en biología molecular de planta a trabajar en aspectos de salud con pacientes y trabajar sobre cómo prevenir enfermedades crónicas. Durante un tiempo estuve trabajando sin ningún problema en principio, hasta que en el año 2010-2011 volvió a entrar ese gusanillo de hacer esa estancia en el extranjero que no había hecho en aquel momento. Eso implicaba otra vez volver a poner el chip y pegar ese salto, con todo el miedo que se suponía. Así que mi familia y yo decidimos saltar a los desconocidos y emprender esa aventura. En el 2011 realicé una estancia de tres meses en el National Institute of Aging en Baltimore y posteriormente conseguí un contrato americano financiado por una multinacional, GenScience & Office, para trabajar durante dos años en el Hospital Montesinaí, en Nueva York, con uno de los grupos más prestigiosos que trabajan sobre nutrición y enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Esta etapa ha tenido sus pros y sus contras. Ha habido momentos buenos, momentos de llegar al apartamento y querer irme a mi casa, momentos muy duros, pero sí tengo que reconocer que mirando hacia atrás ha sido una etapa muy satisfactoria, tanto personal como laboralmente. Y todo, gracias, se lo tengo que agradecer a mi marido, Joaquín, que dejó todo lo que tenía aquí, no hubiese sido posible todo esto sin él, dejó 25 años de trabajo estable en Córdoba y lo abandonó todo para acompañarme. Hace un año y algo que volví, sigo trabajando en el Instituto, bueno, perdón, no he enseñado alguna foto, por lo menos para que veáis un poco. Esto es una foto representativa de mi estancia en Baltimore. Este es mi grupo del Hospital Montesinaí. Este señor, que es de izquierda, es mi jefe. Y la señora, que está también en medio, es su esposa, que también trabaja en el grupo de investigación. Y, bueno, esta foto está tomada el primer día de trabajo, que me dieron todas las credenciales y, bueno, algunas vistas panorámicas de la ciudad. Bueno, entonces, como os comento, he vuelto a incorporarme a mi grupo de trabajo. Trabajo en el Instituto Maimonía de Investigación Biomédica de Córdoba. No sé si algunos sabéis de esta entidad. Colaboramos diferentes grupos de investigación procedentes originalmente de la Universidad de Córdoba y otros que estábamos vinculados al Hospital Universitario Reina Sofía, pero todos tenemos en común que trabajamos sobre biomedicina en diferentes campos. En particular, yo me dedico a un poco desenmarañar los mecanismos moleculares que subyacen en enfermedades crónicas, ya sea la diabetes, enfermedad cardiovascular o obesidad. E intentamos que sea a través de una mejora o un cambio en el estilo de vida, particularmente bajo la aplicación de una dieta saludable, y en este caso la dieta mediterránea que es la que nos rodea a nosotros. Con todo esto podemos decir que en particular trabajo en dar solución a problemas desconocidos, es decir, a problemas de salud que nos invade actualmente, son enfermedades que tienen una gran proporción en la sociedad actual y que presentan un problema tanto económico como social y como de salud en general. Buscamos herramientas adecuadas para poder identificar aquellos pacientes que presenten algún indicio de riesgo y poder desarrollar este tipo de enfermedades. En mi día a día mantengo mi lucha constante por poder formar parte de este mundo de científicos y poder contribuir de alguna manera en la prevención y mejora de este tipo de enfermedades. Creo que me encuentro en un marco privilegiado para poder desarrollar y realizarme tanto personal como laboralmente y no me gustaría despedirme antes sin reflexionar de alguna manera en que lanzarse a los desconocidos siempre tiene su parte buena, su parte de aventura y su parte atractiva, pero también está presente el factor riesgo y hay muchas pérdidas por el camino, pero sí os digo que hay que arriesgarse y que hay que pensar que siempre puede salir bien.